La tangente de alfa es 1,2. Calcula seno de alfa y coseno de alfa. Vamos a plantear las ecuaciones como las tienes en el libro, que es poniendo seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y tangente igual a seno partido coseno. Te queda seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y te queda que tangente es 1,2 igual a seno partido coseno. Te queda un sistema de ecuaciones no lineal. Es no lineal porque no aparece sumando, aparecen al cuadrado dividiendo. Pero este es muy fácil de resolver. ¿Cómo? Voy a despejar la S de aquí. Me queda S igual a 1,2 por el coseno. Y una vez que la tengo despejada, la voy a sustituir aquí arriba. Me queda 1,2 coseno todo al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Pero, ojo, que aquí están las dos cosas al cuadrado, 1,2 y coseno. 1,2 al cuadrado es 1,44 por coseno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Ahora, 1,44 patatas más 1 patata son 2,44 patatas. Eso tiene que ser igual a 1. 1,44 patatas más 1 patata son 2,44 patatas. 2,44 pasa dividiendo. Y me queda que el coseno al cuadrado es... 1 partido 2,44, que es 0,4098. Y ahora, para sacar el coseno, solo tengo que hacer la raíz en los dos miembros. Me queda raíz de 0,4098, que es... 0,64. Entonces, el coseno es 0,64. Y para sacar el seno, solo me tengo que ir aquí. Y el seno sería 1,2 por 0,64, que es... 0,77 aproximadamente. El seno y el coseno nunca te van a dar mayor de 1. Te van a dar entre 0 y 1, ¿vale? Y la tangente te puede dar cualquier número mayor que 0. Es muy fácil. Te tienes que aprender el procedimiento. Y se supone que con el manejo de ecuaciones no te lo tendrías que aprender, sino que tendrías que saber hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!